Si usted puede entender cómo la paz realmente nos está afectando el calor. Sí, sí es cierto. ¿Es cierto? ¿Cuántas temperaturas nos está afectando? Sí, se está rompiendo récords incluso, ¿no? Totalmente. Creo que usted también lo puede sentir desde el hogar. Las temperaturas ya se han roto, récords históricos. Así que bueno, hay que tomar en cuenta ese dato, pero también el tema del agua. Porque para refrescarnos, ¿qué necesitamos? Agua. Agua. Y el agua es lo que tenemos que cuidar muchísimo. Y por el calor también como se evaporan. Y el consumo aumenta. Pero ¿qué me dicen de aquellas personas que hacen un mal uso de este líquido elemento tan necesario, tan vital, que está escaseando? Pues han llegado varias denuncias, ¿no? Reporteros al día está al ojo, vigilando, vigilando a quienes están derrochando el agua. Agua potable, señores. La sequía se va apoderando de varias regiones del país. El agua en las represas va disminuyendo. Los lagos empiezan a secarse. Aún así, existen instituciones y personas que, a pesar de la situación hídrica en el país, continúan con el desperdicio del líquido elemento. A nuestros números de reporteros al día, llegaron distintas denuncias sobre esta situación. Como en la carretera Camino Oruro, donde los lavados de coches exceden el uso de agua, enojando a propios y extraños. También existen denuncias hacia el personal de limpieza de una unidad educativa por la avenida Landaeta, en pleno centro paseño, que riega los patios por más de 30 minutos, derrochando una gran cantidad de agua. La misma situación ocurre en Vinto, donde las denuncias afirman que estudiantes juegan con baldes de agua sin algún control docente o administrativo, desperdiciando totalmente este líquido vital. Recuerde que cuidar el agua es tarea de todos.